Dos personas quedaron atrapadas en los vehículos, por lo que fue necesario equipo hidráulico y prehospitalario para atenderlas. Nosotros acudimos con la unidad de rescate a estricar lo que es la persona que estaba ya quedada atrapada entre los hierros del vehículo. Y como Cruz Verde asistimos, ¿verdad? El llamado. Y en el cual pues salen lesionados Oscar Alejandro Mendoza, quien es el más delicado hasta este momento, porque presentaba un trauma de cráneo cefálico y un trauma de tórax cerrado. Y de cual manera también a Jordan Alexander Zabaleta, de 23 años, los atendemos aquí en el lugar. Como ustedes pueden ver, se activa todo el sistema de emergencia. De acuerdo a cuerpos de socorro, 10 personas resultaron lesionadas en el percance, donde un vehículo se pasó al carril en sentido contrario y se estrelló frontalmente contra un camión. Atendemos en el lugar a dos lesionados de un carrito, pues el cual choca con un camioncito de frente exactamente por la pérdida del control. El que nosotros estricamos, ¿verdad? El vehículo estaba semi-inconsciente, ya que se trataba bajo los efectos de bebidas en Villaragantes, ¿verdad? Las personas lesionadas fueron trasladadas al hospital Zacamil. Los cuerpos de socorro reiteraron la importancia de manejar con precaución y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.